¡Oh! ¡Que viene la hamburguesa! ¡Ya! ¡Oh, yeah! ¡Vencio de mayo y bacon! ¡Perfecto! ¡La trape el burger! ¡Sí! ¡Sí! Y aquí tenemos esta belleza. ¡Muchas gracias! ¡Muy buenas, ñames! ¡Bienvenidos un domingo más a mi canal! ¡Sí! ¡Hoy he venido a Foster Hollywood! Hace un tiempo vine a esta cadena de restaurantes y la verdad que me encantó lo que probé aquí. Desde entonces no dejáis de decirme ¡Oye, Brian, vuelve a Foster Hollywood! Así que un año y pico más tarde he decidido volver a Foster Hollywood a probar nuevas hamburguesas. ¡Tururú! Así que vamos pa' dentro. ¡Go! Hoy tenemos en Foster Hollywood. ¡Tururú! ¡Vamos pa' dentro! ¡Go! Espere a ser atendido. ¡Hola, buenas noches! ¡Hola, buenas noches! ¿Pues la verdad que no? ¿Tenéis ofertas con eso o...? Sí, con eso tienes promociones y después... ¡Ah, vale, pues...! ¡Ah, perfecto! ¿Tienes un flyer o algo por ahí de la aplicación? ¡Ah, vale! Pues ahora me lo das. ¿Puede ser un sitio que haga esquina, porfa? ¿Esa música de aquí le viene bien? Vamos a buscar... Sitio Chachi, sitio Chachi... ¡Ah, ahí está! Y aquí plantamos el huevo. Y bueno, esta es la carta de Foster Hollywood. Ha cambiado, parece bastante en estética desde la última vez que vine. ¡Uh, la textura es así como plastificada guay, pero así en plan de... como de mantel. ¡Súper brillante! ¡Oh, es como muy premium todo! ¡Me encanta! ¡A ver qué te pago crece! ¡Ah, pues...! ¡Ah, mmm...! Sí, perfecto. Esta es la Truffle Burger, que tiene... ¡Oh, tiene muy buena pinta! Carne de vacuno, pomboletus y aceite de trufa y tiene champiñones portobelo, cebolla pochada, lascas de queso grana padano, sobrepan de trufa, acompañada de patatas dipper con queso parmigiano rellano, mayo, tufada, rúcula y tomate. ¡Look at this belleza! Yo creo que ya a primera página estoy en salivandigui. Luego tenemos la Smoked Burger, una hamburguesa de intenso sabor ahumado, carne ahumada artesanalmente al estilo low and slow, con humo de nogal, en pan de cristal con mayonesa ahumada. ¡Eh! Pues esta también tiene muy buena pinta, porque lleva que es un seder ahumado, cebolla pochada... Y bueno, como sabéis, en Foster Hollywood te pone siempre la guarnición aparte para... ¡Buenas! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Tenéis refill, verdad? ¡Sí! ¡Ay, pues muchas gracias! ¡Perfecto! ¡Chao! ¡Me estaba muriendo de sed! Ya lo sabéis vosotros, ñamers. ¡Proseguimos! ¡Uf! ¡Se me cae todo! Pues luego también tenemos la alternativa, que es la Veggie Burger, vegano-vegetariana. Ñamers, veganos y vegetarios del canal. Esta hamburguesa es vegana o vegetariana. Confirmadmelo, please. Vamos a ver. Lo que no cambia es que utilizar la carta con una mano solo es que esto aquí ha sido un destrozo. Luego tenemos Pull Smoke Cheese Fries. ¡Oh, patatas! Tengo que pedir un entrante también. Hollywood Combo. Mac and Cheese. ¡Uh! Nacho San Fernando. Un ratito a pie y el otro caminando. Pull Smoke Cheese Fries. Un entrante que es tendencia. Carne de cerdo deshilachada. Tiene muy buena pinta. Es que soy sobre indeciso para esto. Porque tiene todo tanta buena pinta. Tengo tanta hambre que no sé qué pedir. Barbecue Ranch Chicken Flatbread. Es como una especie de coca. Se me ha vuelto a cerrar la carta. Las ensaladas. Madre mía, una ensalada de estas se alimenta para todo el día. Las Burger Clásicas son, vamos, las de siempre de Always de aquí. Y la que yo probé en el vídeo anterior fue la Director Choice. Y a mí me gustó la verdad que bastante. Luego está la Directo Chicken Burger y la Barbecue Egg Burger. La Philadelphia Onion. ¡Uh! Philadelphia Onion. Y la Foster Kayser Burger. Y esa también tiene, bueno, pues pintón, pintón impresionante. Impresionary. Cuaderno de bitácora. O sea, Ryan se ha rendido de abrir la carta. Creo que ya lo tengo. Vamos a pedir. Ahora con dos manos puedo mejor. Retiro lo dicho. Hola, buenas. ¿Soy ya por aquí? Hola, buenas. Pues mira, sí, más o menos lo tengo ya decidido. Tengo dudas porque yo venía así como pensando en la hamburguesa trufa, que es la que he visto en Instagram. Pero he visto la otra, que es la Smoke, que también tiene un pintón increíble. Entonces, ¿con cuál te quedarías? Qué marrón te he pasado, eh. Sin duda la Smoke Burger. La Smoke. Mmm. Esa tiene un sabor literamente ahumado. Y la salsa trufada también se nota bastante, ¿no? También. Es que este tiene pinta de ser como más premium. La de trufa parece como un toque más distinguido, no sé. Es que qué menudo marrón te he metido con estas dos decisiones. Lo que sí que tengo claro es que voy a pedir Texan Cheese Fries. Estas, estas de aquí, que tienen la pinta exquisita. Viene, es grandote, ¿no? El plato. Vale. Yo creo que no va a poder con la trufa. ¿No? No sabes a quién se lo está diciendo. La de trufa. Va a ser la trufa. Y podrías poner aparte un ramiquí de salsa, de salsa ahumada también para probarla. Perfecto. El punto de la carne, ¿cómo se lo vamos a poner? El punto de la carne. Me gusta esta. Me gusta esta, pero sin que esté pasado. Y nada más, ¿me podrías decir cuánto es todo, por fa? 26, 80. 26, 80. Vale, muchas gracias. Y bueno, ya lo he pedido todo y vamos a esperar a que venga. Sí que es cierto que dices tú, wow, 26, 80. Pero por otro lado piensas, es que me estoy comiendo yo solo algo que se comerían dos personas. Que las raciones de entrantes son siempre para compartir. Entonces piensa que tu hamburguesa siempre va a venir con tus condimentos y tus patatas. Pero si además quieres un entrante, si lo tienes solo, pues no te compensa mucho. Y ahora veremos la ración como es, porque tiene pinta de ser de estas que te dejan el pecho y la espalda desencajaos ahí. Imagino que cuando tú vienes solo, forever alone, tienes algún tipo de promoción o oferta. Pero la verdad que no estoy muy puesto sobre las ofertas de Foster Hollywood, porque de hecho me han dado el brochure aquí de la aplicación. Y he visto que tienen como varios niveles. Y en función del nivel que tengas, pues te dan un descuento u otro. Dale un ojo así más profundamente y la próxima vez que venga vendré con todas las ofertas a estudiar para pagar los gustos. Si tú las conoces, porque vienes bastante a menudo, te pido por favor que en los comentarios me lo expliques. Porque conocer es poder. Y lo chulo, lo que mola, que te traigan aquí una cesta de metal, de salsas, lo que viene siendo petá, para censurar a la gente del fondo. En plan, uy, la mostaza no, la mostaza no censura. Hola, muchas gracias. Mira, mira que me han traído, mira que me han traído por aquí. Ya no, un poco vale, entonces... ¿Cómo la servilleta? Gracias. Un olor, un smell que te cae de pata vuelta. Piman, pero yo ignoro las advertencias, así que probablemente me abrase. Pero como buen experto en sacar cositas del horno, con lo que viene siendo un trapo en lugar de manoplas. Tú comprueba ese humo saliendo del jalapeño que dices tú. Oh my god. La salsa ranchera, el chili, los jalapeños, el pico de gallo, todo together, junto, mezclé de heart, pa' tu body. Pero tú observa en alta calidad. ¿Cuál longitud de patatas que tenemos here? O sea, pero estoy salivando que se me ha hecho, madre mía, un agujero negro. Pero investigadores del Censic han encontrado un agujero negro en el fondo de my trip. Y bueno, ñamers, ya lo tenemos todo. O sea, tenemos por un lado las patatas y por otro lado tenemos esta súper hamburguesa que me viene aquí en la pizarrica. Con todo su jugo, la mayonesa trufada, champiñones portobelo, tiene aquí también el queso grana padano, la cebolla pochada, el pan trufado y la mayonesa trufada. Así que vamos a hincarle primero el diente a lo que viene siendo el entrante, que para eso entra. Tú look at this, o sea, las patatas impresionantes, suculentas, que lo flipas. Madre mía, qué ricas. Y pican un poquito. Tiene un sabor impresionante. Un conjunto, o sea, el chili ensalza totalmente las patatas. Que me quedo cuajado. El jalapeño es tope de power. El cilantro le aporta frescura. La salsa ranchera armoniza todo. Es como el hilo conductor, la maestra de la orquesta. Combinación ganadora de las patatas. Un sabor súper fuerte del chili con carne con las patatas de la salsa ranchera. Y el jalapeño. Pero, aparte de eso, es que está muy bien compensado, con un toque muy fresco que le da. Ese cilantro y ese pico de gallo ahí cortadito. Están súper top, o sea. Mi madre, mira los frijoles. Es que aparte, mira, el gratinado de quesico. Que encima, es que encima lleva queso cheddar. Está ahí todo junto, mira. Sucumbe, cae. Y bueno, yo no sé en otros fosters, pero aquí el servicio es súper atento, eh. Y el olor ya me está llamando. Ya me está diciendo, prúbame. Llegó el turno de probar la Truffle Burger. O sea, fantasía, colega. Onírico, de ensueño. Tiene una pinta impresionante. Pero primero hay que montar la hamburguesa. Entonces, como suelo montar yo las hamburguesas. Cojo el panto estadito por arriba. Le meto un buen chorrazo de mayonesa. Por todo lo suyo. La rúcula la coloco aquí. Y las dos de un chate de tomate aquí. Ya tenemos lo que viene siendo la corona de nuestra hamburguesa. Y entonces, ahora simplemente hay que retirar la estrella de Foster Hollywood de la hamburguesa. No se come. Coronamos a nuestra hamburguesa. Truffle Burger. Impresionante. Llegó el momento de hincarle el diente. O sea, fíjate el punto de la carne por dentro. Esta hamburguesa será todo trufada, premium, divina, pija, que tú quieras. Pero te pones un gorrino power cuando te la comes. Bueno, tengo el cable del micrófono que no sé si encargar otro. Ha sido espectacular. El carne está jugosa, jugosa, jugosa. Se deshace, ¿vale? O sea, el pan tiene una textura muy agradable, abispochada. Como un bríos. Bueno, la mayonesa trufada y el queso granapadano se notan en cada bocado. Lleva cebolla. Eso para mí es like automático. Una hamburguesa sin cebolla no es hamburguesa. Personalmente, yo, o sea, yo, personalmente, le pondría un quintal mar. Los champiñones y la cebolla están solamente para dar textura. Porque no les noto el sabor. Te estás comiendo una hamburguesa de mayonesa trufada con queso granapadano. ¿Cómo se van a notar los restos sabores? No se puede notar. O sea, la rúcula porque dices, eh, aquí estoy yo. Pero el resto... ¡Hambúrguela! Y mira que huele del champiñón me conquista, ¿eh? Yo te lo digo así. Bueno, la mayonesa trufada... ¡Qué espectáculo! La verdad, está muy bien que te pongan tu ración de patatas. De guarnición. Les he pedido, por favor, que me traigan una ración. Un ramiquí de salsa ahumada. Fíjate qué espectáculo. Lo deseas, ¿verdad? Pues para mi gusto entero. Y bueno, ya más, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale un like. Suscríbete para más contenido como este. Déjame en los comentarios qué quieres que prueben próximos vídeos. Y no te olvides de compartir tu hamburguesa. Nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta pronto, ñavers! Y la pesila es que me faltaba por aquí. Para terminar hace poca. Gracias.